Con la final nacional de BMX, terminó la temporada 2021 para el Club Caciques, años donde de nuevo regresaron a las pistas con resultados positivos para Barranca Bermeja. Bueno, el balance general de nuestro club en este 2021 fue muy destacado, ya que nuevamente después de un año se volvió a participar en campeonatos nacionales y después de más de cinco años se logró participar en un campeonato internacional como fue el Panamericano y Suramericano 2021 de BMX, realizado en Perú. En el plano local, nuestro club fue el gran protagonista en las Copas Distrito, donde logró mantener líderes en cada una de las categorías, resaltando Laura Suárez, Juan Camilo Acero, David Caballero, Gabriela Campo. El Club Caciques participó en las válidas nacionales, departamentales y distritales. Son cerca de 50 pilotos los que pertenecen a este club de la ciudad. Y esperando que este 2022 continuemos en esta senda ganadora para poder sumar muchos puntos, una gran experiencia y poder, por qué no, participar en el próximo Mundial de BMX a realizarse en Francia, en la ciudad de Nantes. Ahora los corredores de Caciques regresarán a las pistas de nuevo en el año 2022.